Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Telesur, bienvenidos a Somos, su ventana cultural que visibiliza el patrimonio y las manifestaciones culturales, la identidad de nuestros pueblos de América y el mundo. Yo soy María Antonieta Peña y en nombre de todo el equipo les damos la más calurosa bienvenida con un abrazo y los invito de inmediato a revisar lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Con un notable éxito concluyó el Festival Cantares en la Ciudad de México. La Habana acoge la creación artística contemporánea de la vigésima edición de la Feria de Arte en La Rampa. Además, presentaremos el tercer capítulo del seriado de documentales sobre Trinidad, una ciudad de hallazgos declarada Patrimonio de la Humanidad. Esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que hemos preparado para ustedes en este Somos de hoy. Recuerden que estamos en nuestros puntos de contacto, arroba Somos Telesur, en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur. Por allí nos encontramos, tenemos las redes allí a pie de pantalla. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta para contarles más acerca de la cultura de nuestra América y el mundo. Estamos de vuelta en Somos. Ya queremos contarles acerca de México, sobre la canción necesaria, justamente un notable éxito. Con esto concluyó el Festival Cantares en la Ciudad de México. Cantares, la fiesta de Trova y Canción Cubana. Cerró su programación de conciertos en tres sedes de la capital mexicana, donde concentró a decenas de miles de personas durante este 27 y 28 de julio. Sábado y domingo, la jornada reunió a más de 50 artistas nacionales e internacionales. La cantautora cubana, Liuba María Evia, fue aplaudida en el Teatro Ángela Peralta. Mientras que en el Museo de la Ciudad de México, los aplausos fueron para las artistas argentinas Clara Cantore y Loli Molina. También en el Jardín Hidalgo del Centro Coyoacán, participaron los cantantes mexicanos Nina Galindo, Silvana Estrada y Jaime López. Así como los artistas internacionales Manuel García de Chile y los Guaraguao de Venezuela. Festival Cantares en México. Seguimos en México con buenas noticias en Ciudad de México. El famoso Poliforum Cultural Siqueiros será restaurado por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el gobierno local. Inaugurado en el año 1971 y construido por David Alfaro Siqueiros, este emblemático centro cultural será restaurado. Esta obra de Siqueiros fue declarada Monumento Artístico por decreto presidencial el 18 de julio de 1980. Y su conservación requiere una acción permanente. El proyecto de restauración aprobado contempla protección de la obra mural de la fachada, protección también perimetral y restauración de azoteas, así como la atención de la cubierta en una segunda etapa. Este Poliforum Cultural es una de las obras más significativas para la Ciudad de México. Y el mural La Marcha de la Humanidad de Siqueiros, que cubre todas sus paredes y techo, es considerado el mural más grande del mundo. Entonces, será restaurado Poliforum Cultural Siqueiros. Ahora vamos a Perú. Llegará allí por primera vez la compañía List Alfonso Dance Cuba, con su exitoso espectáculo Cuba Vibra. Esta agrupación fusiona elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folclor y bailes populares. Para el próximo mes de noviembre fue concretada la visita de la compañía cubana que dirige la reconocida coreógrafa List Alfonso. Sus bailarines han sido aplaudidos en más de 200 ciudades del mundo por lo impactante de su estilo. Cuba Vibra, uno de sus montajes más famosos, hace un recorrido por los ritmos que han hecho historia en Cuba desde la década de 1950 hasta la fecha. Las coreografías de la puesta en escena incluyen cha-cha-cha, mambo, bolero, rumba y conga, en perfecta armonía con el latin jazz, el swing, el rock and roll y el flamenco. Entonces la música cubana y la danza cubana se irá hasta Cuba, perdón, hasta Perú. También les contamos, este lunes abrió sus puertas en la ONU la exposición Algún Día Lo Haré que muestra los rostros, los sueños y las historias de niñas sobrevivientes a conflictos y crisis en el mundo que tejen un mensaje de esperanza. El fotógrafo francés Vicente Trimó busca mostrar la esperanza de esas niñas que, en medio de las condiciones más adversas, sueñan con un futuro mejor. Por su parte, la Secretaría General Adjunta de la ONU, Amina Mohamed, también subrayó que el futuro y las esperanzas de miles de niñas en todo el mundo está en juego ante el difícil escenario de conflictos o crisis en el cual viven. La muestra, organizada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y apoyada por las misiones permanentes de Francia y Marruecos ante Naciones Unidas, estará abierta hasta septiembre. Y así les contamos, a continuación de Bolivia, allá avanza la construcción del Centro Cultural La Sombrerería, un espacio ubicado en Sucre para fomentar la manifestación de las artes en la juventud. Como el centro cultural más grande de Bolivia ha sido presentado este proyecto llamado La Sombrerería, que busca ser un laboratorio de creación e iniciativa cultural para la juventud en la ciudad de Sucre y que será construido por el gobierno plurinacional de Bolivia. Este centro para el quehacer artístico estará a disposición de todos los sucrenses y su infraestructura incluirá teatros, áreas de audiovisuales, salas de cine, archivos para la investigación, museos para los niños, talleres para la restauración de monumentos, y espacios para el desarrollo de la robótica, la danza y la música. El monumento o el Centro Cultural La Sombrerería entonces ya está en Puertas, en Bolivia. Y para quienes siempre están atentos del buen cine, este viernes 2 de agosto arranca el Festival Internacional Piriápolis de Película en esta ciudad del suroeste de Uruguay. Nuevamente el mejor cine de la región y de Iberoamérica se presentará en la decimosexta edición del Festival Internacional Piriápolis de Película, que tendrá lugar del viernes 2 al domingo 4 de agosto en la turística localidad uruguaya, con más de 90 producciones entre cortos y largos. Unos 14 países participarán en este festival que trae películas prometedoras como el documental argentino Gran Orquesta de la directora Periazar, o el film brasileño Legalidades de Sica Brito. También desde casa Uruguay presentará el documental Amigo del Alma, dirigido por Daniel Charlone, sobre la vida del músico Eduardo Mateo. Y por su parte Chile dice presente con el tipo que se quebró las uñas por querer agarrar un corazón dibujado en el pavimento, de Claudio Astudillo, en sintonía con esto. El festival abrirá sus puertas también el viernes 2 de agosto a las 20 horas hora local, con el homenaje al crítico del cine Jorge Yelinek, intelectual y riguroso difusor de la producción audiovisual de calidad. Seguimos en Guatemala hablando de cine. ¿Por qué este país pone a disposición de realizadores cinematográficos calidad o cantidad de sitios turísticos cargados de historia y cultura prehispánica? ¿Cómo lo hacen? Se los contamos a continuación. Esto a través de una guía de producción cinematográfica y audiovisual de cerca de 400 páginas, se comparten todos los detalles para producir cine en territorio guatemalteco. En este compendio, realizado por el Instituto de Turismo y la Asociación Guatemalteca de Exportadores, se detallan ventajas y servicios acompañados de excelentes fotografías, con el fin de promover los magníficos escenarios naturales e históricos de la tierra del Quetzal. Entre los destinos del llamado turismo cinematográfico figuran el lago de Atitlán, considerado como uno de los más bellos del mundo, con los tres volcanes que lo rodean y sus muchos pueblos originarios, donde se conserva la cultura autóctona maya. Entre otras locaciones, también sobresale Esquípulas, cuya ciudad cuenta con la basílica del mismo nombre y además uno de los templos más representativos del pueblo católico de Centroamérica y de México. Allí se encuentra la imagen del Cristo Negro, la cual realza la importancia de esta obra arquitectónica en el oriente guatemalteco. Entonces, una guía para seguir los sitios turísticos como posibles locaciones para la cinematografía mundial. En otras informaciones, desde Venezuela, la Red de Intelectuales y Artistas realizó llamados en defensa de la humanidad en el marco del 25º Foro de Sao Paulo, celebrado en la ciudad de Caracas. Así es reseñado en el portal del Ministerio de Cultura venezolano. Desde la Casa de la Historia Insurgente, Pedro Calzadilla, coordinador de la Red de Intelectuales, Capítulo Venezuela, resaltó que el Centro Nacional de la Historia tuvo la dicha de acompañar al comandante Hugo Chávez en la creación de esta institución para ir a la batalla histórica de la conciencia de todos los venezolanos y refundarla para la interpretación de la historia y la liberación del pueblo venezolano. Por su parte, la filósofa e historiadora de la Red de Intelectuales, Carmen Borges, afirmó que gracias a la inspiración de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, fue que se pudo crear esta red hace 13 años. Destacó que ambos fueron los dos baluartes para impulsar esa idea que nació en México y que no se hubiera hecho sin el apoyo incondicional de Cuba. La Red de Intelectuales estuvo presente en el 25º Foro de Sao Paulo. Con estas informaciones, marcamos una pausa en Somos, pero estamos de vuelta para contarles más acerca de la cultura de nuestros pueblos. No se vayan. Estamos de vuelta en Somos para contarles más sobre información cultural, en este caso de Cuba. La Habana acoge la creación artística contemporánea en la XX edición de la Feria Arte en la Rampa. Este encuentro cultural del arte está dedicado a los 500 años de fundada La Habana y los 60 del triunfo de la revolución. Los detalles a continuación. En la Habana continúa la celebración de la edición número 20 de la Feria de Arte de la Rampa. Más de 60 stands con la presentación y producción de creadores de las provincias de Cienfuegos, Artemisa y Mayabeque. La Feria reúne diversas manifestaciones de la artesanía, entre ellas calzado, textiles, orfebrería, cerámica, vidrio, reproducciones de arte y muebles. Asimismo, habrá una demostración detallados relacionados con el arte culinario y artístico. El encuentro cultural presentará conciertos musicales de trova, jazz, entre otros. La nueva edición está dedicada a los 500 años de fundada La Habana y los 60 años del triunfo de la revolución. Hasta el próximo 1 de septiembre será la celebración. Esto es en Cuba, pero ahora les contamos acerca de China. Lejos de la zona más occidental de este país, se encuentra una intrigante mezcla de patrimonio y modernidad, pasión y vida salvaje en la ciudad de Kashi, una ciudad oasis en la región autónoma de Xinjiang. Es un remanente vibrante de la antigua Ruta de la Seda. Aquí en la famosa ciudad vieja, la tradición y la cultura viven en pequeñas tiendas a través de las obras de artesanos locales. Veamos los detalles. Tursun Rustam, un alfarero de séptima generación que puede hacer obras de arte con barro y arcilla de origen local. La reputación de su tienda se ha consolidado desde que fue reconocida como Patrimonio Cultural Nacional. Tengo 68 años y he pasado los últimos 53 años haciendo trabajos de arcilla. Mi familia ha estado viviendo aquí desde la primera generación. Voy a mostrarle una habilidad que pocos son capaces de hacer, que una arcilla funcione con mis ojos cerrados. El maestro alfarero posee una habilidad que pocos son capaces de hacer, haciendo que una arcilla funcione con los ojos cerrados. De todos sus trabajos, Rustam está particularmente orgulloso de una flagón que hizo con agujeros decorativos en ambos lados. Estos agujeros en el medio se hacen perforando desde adelante y desde atrás, pero el agua no se derramará en estos agujeros. Al otro lado de la ciudad, Mentemim Ababakri hace Rawab, un instrumento de cuerda uigur tradicional en su tienda. Soy la quinta generación. Somos la familia más grande de Xinjiang en hacer instrumentos musicales. Mis hermanos y yo los hemos estado tocando y tocando desde que éramos niños. Lo mismo hicieron mi padre y mi abuelo antes que nosotros. Esto está tallado en una pieza de madera, luego se secan y se juntan pieza por pieza. Estos patrones se tallan después, en los últimos pasos, se pintan y envuelven. Ababakri agregó que el cuerpo del Rawab está tallado en madera, secado y armado pieza por pieza. Luego se realizó un tallado adicional antes de pintar y envolver el Rawab. Como muchos artesanos tradicionales, Ababakri se enfrenta a aprendices para transmitir sus habilidades a las generaciones venideras. Y así con este hermosísimo arte de la provincia de Xinjiang en China, hacemos una nueva pausa acá en Somos, la ventana cultural de Nuestra América y el Mundo. Estamos de vuelta en breve, no se vayan. Estamos de vuelta en Somos y hoy veremos un nuevo capítulo de nuestro seriado especial sobre Trinidad, una ciudad de hallazgos, patrimonio de la humanidad y un tesoro en la mayor de las Antillas, lleno de energía, color, tradiciones, sabores e historia. Los invito a hacer este hermoso recorrido por la Villa de la Santísima Trinidad de Cuba en su tercer capítulo. Hoy nos encontramos en el centro del Valle de Ingenio, en Manaca, Isnaga. El nombre de Manaca proviene debido a un asentamiento de indígenas a la llegada de los colonizadores españoles que se llamaban Manaca-Nacún. De ahí el nombre de Manaca. Isnaga por los dos hermanos de origen vasco que se asentaron en este lugar en 1795. El Valle hoy cuenta con 157 sitios exponentes. La torre Vigía Campanario, la Casa Hacienda, la Hacienda San Isidro, Guaymaro, la Hacienda Huachinango, la Boca, la Hacienda Buenavista. La más compleja en cuanto a deterioro era esta, que es la Hacienda Buenavista. Y hace un año aproximadamente se empezó la defectación y, bueno, ya de manera general la parte de recuperación de la vivienda. El rescate de las haciendas es verdaderamente importante, ya que tienen un valor arquitectónico debido a su localización en el valle, que tuvo un auge y una importancia inmensa ¿no?, en su época, en una determinada época. Aquí se mantienen las tradiciones, aquí existen todos los bimbés que hacían las fiestas estas que hacían los esclavos. Ahí sí había un esclavo y eso, aunque yo no llegué a conocer, yo no llegué a conocer, pero sí eran esclavos de la esclavitud que tenía ahí. Pero había un señor que se llamaba ya o no, ese era el jefe de él. Aquí todo esto era de barro, adoro, como se decía. Bueno, cuando yo nací, mi papá ya lo hacía. Entonces después nosotros ayudamos a esto. Toda la vida se fue. Pero mira, ahí mismo, esas de la niñita mía, que están haciendo ahí al lado de él, esa era de barro, pero eso era de los socarrales antiguos, eran los que hacían primeramente esos trabajos aquí. Noventa por ciento de todo el caserío aquí es de pango y de tabla de pango. Los ancestrales, porque aquí habían esclavos, se sacaban por el punto de las brujas, que es el punto de las brujas, se sacaban la sal y se la llevaban. Pero aquí hubo establecimientos de esclavos. El día está lleno de mitos y leyendas, principalmente el Valle de los Ingenios. Hoy conserva todas sus reliquias históricas, culturales, que existieron en el valle como tal, y tiene una gran relevancia principalmente para el desarrollo turístico. Veintiséis años ya llevo costumbre ahora en este sitio. Es raro el día que nos llegan aquí más de 10 o 15 visitantes buscando la victoria del lugar. Trinidad, ciudad de hallazgos. Así los dejamos en este Somos del Día de Hoy. Hoy nos vamos con este tema de orillas de cubos. Se llama Represent, junto a Heather Healy, una cantante de Trinidad y Tobago. Con este tema nos vamos. Arroba somos Telesur, estamos en las redes sociales, Instagram y Twitter, arroba maria ptlesur. Por allí también nos encontramos. Somos Telesur, la señal informativa de América Latina. Y estos somos, la señal cultural de toda América y el rato. Mi música, represent, represent, uh-uh-ah. Orillas son del lado de La Habana. Represent, represent, uh-uh-ah. Eh, tu música. Te quiero, habana, the rhythm pumping in my heart. In the rose, I will dance to the tempo I'm alive. But your hips make a shift and you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice and you say, say, baby. I'm the one you'll find deep in the groove That drives your body and your senses I'm the heat inside when rhythm and love collide Let me introduce myself Cuba Represent, represent, uh-uh-ah. Orillas son del lado de la Habana. Represent, represent, uh-uh-ah. Eh, mi música. Represent, represent, uh-uh-ah. Orillas son del lado de la Habana. Represent, represent, uh-uh-ah. Eh, tu música. Eh, te quiero cantar de corazón así. La historia de mis raíces. Rumbas en el guaguán, todo mezclado. Pa' que lo bailes tú. Vida, hay que no bailar en La Habana. Vida, mucha zona en la Habana. I'm the one you'll find deep in the groove That drives your body and your senses I'm the heat inside when rhythm and love collide Let me introduce myself Cuba Represent, represent, uh-uh-ah. Orillas son del lado de la Habana. Represent, represent, uh-uh-ah. Et mi musical 세 -